¿No se apresuraron las vacunas? Las vacunas son seguras y eficaces debido a que cumplieron todas sus fases de investigación. Una muy excelente noticia es que tenemos la aprobación completa por la FDA para Pfizer, pero se está trabajando para obtener la aprobación completa también de la vacuna Johnson & Johnson y Moderna, que muy pronto tendremos también esta autorización. El principal desafío que hemos tenido todos es el tener que mantenernos aislados, el ver cambiado todas nuestras actividades, el ver tenido que estar en casa, estar con nuestros hijos que tuvieron que dejar su escuela y enfrentar todos esos desafíos de lo que es la educación virtual. Entonces creo que esta pandemia ha tenido muchos, muchos desafíos que serían para enumerarlos a muchos, porque nos ha cambiado completamente la vida. Y quiero decirles a la comunidad que se acerquen a recibir la vacuna, que las vacunas son seguras y eficaces, que se han llevado a cabo todos los estudios y que necesitamos sumarnos a recibirla para crear esa inmunidad en la comunidad que estamos buscando. Médicos y enfermeros locales están de acuerdo. Esta es nuestra única oportunidad. Obtenga más información en yakimamemorial.org barra diagonal vacunas.